Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Chau, chau, chau 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 en este momento con la marca de esa sueta el pollín era su dueño de Belgerusville, California ese caballo trajeron y en el rancho de Santini el celular le pusieron junto con el arabito lo bajaron de cabora tradición era bailarlos seguidos por la tambora en las ferias de San Juan allá en Cocoritz Sonora el pollín montó al caballo y pidió la coyotera se acercó un desconocido y le dijo a las primeras si así como baila, corre yo te reto a una carrera desde Jean Leclerc